Es que es inaudito, no hay palabras, es demencial, es el caos. Tú has dicho muy bien una cosa, es que esto no va solo con la policía, es que esto va contra el ciudadano, porque al fin y al cabo, fíjense ustedes, si los policías no tuvieran la honorabilidad que tienen y la profesionalidad que tienen de decir, miren, esto no puede ser, ellos podrían decir, bueno, a nosotros nos importa un pimiento, nosotros nos cruzamos de brazos y haya películas, los perjudicados aquí van a ser los ciudadanos, porque los perjudicados, señoras y señores, somos los ciudadanos, y por tanto los ciudadanos tenemos la obligación, no solo moral, sino egoístamente, de estar con los policías en la manifestación del próximo día 27. No sé, creo que fueron a ver, o he leído, Alfredo me lo aclarará, a ver a Isabel Díaz Ayuso, que como es lógico y normal, prestó todo su apoyo, y no sé si dijo que iba a estar también en la manifestación. Va a estar también. La verdad, chapo Isabel, el sentido político que tiene esta mujer es impresionante, pero es que tampoco lo hace por sentido político, lo hace porque lo siente en el corazón, como lo sentimos nosotros. Esto es que es demencial, es el caos. ¿Qué cosa más sencilla es lo que ha dicho el subinspector Verdiguero? Coño, comprenle ustedes, que valen muy baratitas, las cámaras son y personales de grabación, que las tienen todas las policías de los países civilizados. Lo que no existe en ningún país civilizado, y no digo nada en los no civilizados, fíjense lo que ha pasado en Cuba el otro día, es que las cosas que habéis dicho son para no creérselas tú, de verdad. Esto lo cuentas fuera y no te creen. ¿Cómo te van a creer que los policías no pueden grabar, que pueden grabar todos estos delincuentes que pueden luego después cortar, hacer y inundar las redes sociales? Pero la pregunta que yo no me sé contestar es ¿por qué lo hacen? Es decir, ¿por qué el gobierno de Sánchez hace esto? Porque esto no le puede dar más votos. Le podrá hacer feliz a la chusma comunista, bolivariana, enemiga de España y traidores de España, de Podemos. Bueno, le podrá hacer mucha ilusión, naturalmente, a la organización criminal que dio el golpe de Estado en Cataluña. Y por supuesto a los etarras y los batasunos de Bildu. Bueno, pero es que a los ciudadanos, es que esto yo creo que les perjudica. Y nada más digo una cosa y termino. Primero, que cuentan con todo nuestro apoyo. Y aquellos ciudadanos que no se den cuenta que esta ley no es contra la policía, es contra ustedes, es contra sus hijos, es contra sus hijas, que van a estar desprotegidos. Porque al fin y al cabo, a los policías podrían perfectamente cruzarse de barras otros, cosas que no han hecho, y jugándose el bigote van a salir a la calle, porque luego, naturalmente, va a haber represalias contra todos aquellos que, con el miserable de Marlaska, pues habrá represalias contra todos aquellos que piensan que han agitado más el asunto. Va contra ustedes, va contra sus hijos y va contra sus hijas. Y si ustedes no se movilizan, porque los policías, y termino, se defienden ellos solitos. Y pueden cruzarse de brazos y decir, bueno, pues nada, lo que usted te diga, lo que diga el señorito. ¿Que quieren grabar? Pues nosotros no vamos a hacer ni vamos a mover un dedo. Lo único que señalo, que no sé si lo pueden hacer o no, hay una cosa muy eficaz, querido Alfredo, que podríais hacer, porque estos tíos no van a hacer ni el puto caso de la manifestación. Y entonces, como no lo hacen, con ninguna, que no sean las suyas. Pero, oye, si vais a Bruselas, si va a Bruselas un grupo suficientemente nutrido, que pueden ser dos, tres mil personas elegidas y financiadas como representantes de los cien mil, y os manifestáis en Bruselas, os manifestáis en el Parlamento, os manifestáis en la Comisión, eso, señoras y señores, tiene repercusión europea total e internacional incluso, porque es que lo que pretende hacer esta churma socialcomunista de canallas, traidores y guerracivilistas, es pura y simplemente algo que no sucede en ningún país del planeta. En los democráticos, porque esto no sería viable y sería imposible, y casi todos ellos, los que tienen medios, y España para esto los tiene, tienen cámaras unipersonales, pero no sería suficiente, eso sería una cosa para que los policías pudieran demostrar que, pero hay otras que no tienen arreglo. Por lo tanto, si podéis ir a Bruselas e incluso, e incluso abrir una cuenta para que aquellos ciudadanos que queramos ayudaros a viajar a Bruselas y que protestéis en Bruselas, pues hacerlo, esto podría ser una solución alternativa a que estos canallas, porque de la manifestación en Madrid no van a hacer ni caso. Pues eso es verdad. Aquí estamos, tan saliendo.